Que bueno, que bueno, llegaron las navidades, que rico, que rico, yo no quiero que se acaben Que bueno, que bueno, llegaron las navidades, que rico, que rico, yo no quiero que se acaben Época de parranda, tiempo de vacilón, y los niños se acuerdan, esperando su tajón No sé si algarabía, en la plaza y el parque, se sienta la alegría, llegaron las navidades Que bueno, que bueno, llegaron las navidades, que rico, que rico, yo no quiero que se acaben Que bueno, que bueno, llegaron las navidades, que rico, que rico, yo no quiero que se acaben Y en la noche buena, se prepara el lechón, y los niños se acuerdan, esperando su tajón Luego vienen los reyes, siguen las dos cabitas, y yo sigo pidiendo que el party siga y siga Que bueno, que bueno, llegaron las navidades, que rico, que rico, yo no quiero que se acaben Que bueno, que bueno, llegaron las navidades, que rico, que rico, yo no quiero que se acaben Bueno, muchachos, ya le dimos la parranda, compay Carmelo, compay Juan, si se la dimos a él Eh, para los ahí, que yo sepa a dónde es que vamos, vamos a darle la parranda al compay Elía Pero no, pero Eli, recalpa el lechón Ya me dijeron que cansa José y estamos un lechón encendido Y que siga la parranda, porque llegaron las navidades Como me gustan las navidades ¡Feliz Navidad!